En el marco del modelo de seguridad democrática en el que nosotros venimos trabajando que hace referencia a la conducción política de las fuerzas, al geste operativo, a la mayor inversión de tecnología y también al bienestar de los hombres y mujeres de las fuerzas federales. En eso estamos, construyendo lugares de trabajo en cada uno de los desafíos y de los requerimientos que diariamente tenemos para cumplimentar y para tener presencia con los hombres de nuestra Generalidad Nacional en este caso. Hablábamos antes con las autoridades del Poder Judicial de los requerimientos de la presencia permanente y también mencionábamos que en los últimos cinco años la cantidad de gendarmes en esta provincia ha aumentado un 71% en referencia a las nuevas problemáticas en torno a la seguridad, en torno a las personas, narcotráfico, narcocriminalidad que enfrentamos y para los cuales debemos estar bien preparadas y en eso trabajamos. Una mención especial, permítanme usar esta tribuna para reconocer nuestros orígenes, mismos orígenes con la Senada Gobernadora, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde donde entendemos que sin política de inclusión es difícil trabajar en disminuir riesgos cotidianos a los que nuestros conciudadanos en la provincia de Catamarca y en el resto del país se enfrentan. Por eso, trabajar desde la inclusión y trabajar en el fortalecimiento de también fuerzas federales como lo que estamos haciendo es parte de nuestro desafío común y por eso el trabajo permanente con esta provincia en la que estamos, dicho sea de paso, estableciendo las mesas y fortaleciendo las mesas de complementación de trabajo entre las fuerzas federales y la Policía Provincial. Esto se da en el marco de lo que está estipulado en la Ley de Seguridad Interior, que es el Consejo de Seguridad Interior. Y en ese contexto también, ahora mismo nuestra Presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha firmado un fideicomiso, un decreto para la creación de un fideicomiso que le permita a todas las provincias, y ha recibido en el plazo de todas las provincias, que le permita contar con más cantidad de patrulleros, de camionetas y también de ambulancias. En los hechos trágicos del rodeo de Ciján, y luego de hablar con nuestra Presidenta y ella contactarme de inmediato con la Ministra de Seguridad, Gendarmería se puso a disposición de los ciudadanos de Catamarca y colaboró junto con el Ejército y con nuestra Policía Provincial en la recuperación de la zona, en la búsqueda de las personas que estaban desaparecidas. Y ese fue para nosotros la demostración de que en verdad todas las fuerzas de seguridad, cuando la población los necesita, están ahí presentes y pueden trabajar más comunadamente. La presencia de la justicia acá en este acto, también creo que es una señal, nos indica el camino a seguir. A todos nos preocupan y nos ocupan, por sobre todas las cosas, las cuestiones del delito, las cuestiones del narcotráfico, las cuestiones de la trata de personas. Bueno, estoy convencida, y así lo dice nuestra Presidenta, y así venimos intentando trabajar, que ningún sector de las fuerzas de seguridad sola va a poder dar este combate. El único modo de hacerlo y de ganar la batalla es entender que tenemos que trabajar, Gendarmería, Policía Federal, Policía Provincial, la justicia, los organismos de gobierno y también la gente. Cuando todos podamos armar ese equipo interdisciplinario, comprometido, convencido del trabajo que tenemos que hacer, creo que todo va a ser mucho más fácil. A eso apuesto el hecho de que uno esté siempre presente, quiero decirles, acá en esta Casa de Gendarmería, es la clara expresión de que entendemos que tenemos que trabajar todos juntos y que todos somos necesarios en esta difícil batalla que tenemos que dar día en día. Gracias. 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 Gracias.